El piloto del cazabombardero Eurofighter, accidentado este mediodía en las inmediaciones de la base aérea de Morón de la Frontera, ha fallecido, según ha confirmado, un portavoz del Ministerio de Defensa. El accidente ha ocurrido por circunstancias que se desconocen inicialmente, pasadas las 2 de la tarde, después de que el caza despegase de la pista del aeródromo militar para un ejercicio práctico de rutina. Al poco de despegar, el avión comenzó a evolucionar, momento en el que habría caído prácticamente en picado, hasta impactar plenamente contra el suelo. Pero pasaba yo por ahí, para entrar para el cortijo y pasó el avión cerquita, los altos míos cerquita. Y yo como estoy harto de verlo, caí todos los días, pues me creía que iba a aterrizar. Y de tirón miro y de tirón, nada, fue en décima de segundo, caí para abajo y una llama de humo y de candela. Fernando Yuna Carrascosa, el capitán del ejército del aire fallecido, era natural de Madrid, estaba casado y tenía una hija. En un comunicado el departamento que dirige Pedro Morenés ha explicado que el capitán Yuna tenía 30 años y una experiencia en el ejército del aire de más de 600 horas de vuelo en caza Eurofighter. Se trata del tercer accidente que sufre el avión de combate Eurofighter en España desde 2002.